Así es, haciendo un esfuerzo grande entre todos para generar resultados positivos y verdes, para que la ciudad esté linda, que los chicos jueguen en la plaza, que la disfruten. Ahora vamos a bailar, justamente están esperando ahí para hacer una gran ronda entre todos y hacer un juego musical. Así que un día lindísimo al aire libre con viento, porque nos hace bien. Nos hace bien porque nos revoluciona un poco, nos motiva, nos entusiasma, nos pone codo a codo, trabajando y sembrando, plantando árboles juntas, que es una actividad que nos enriquece el alma, el espíritu y el corazón. Así que muchas gracias por acompañarnos, me voy para allá, así, y los esperamos para jugar juntas. Bueno, Estela, la vemos siempre acompañando a Roberto, y hoy la conseguimos un ratito. ¿Cómo vivió esta tarde? Hermosa, realmente una tarde hermosa, muy lindo el proyecto que lleva a cabo la profe. Así que, bueno, estamos acompañando y, por cierto, poniendo en verde la ciudad, como muchos lo esperan, porque sabemos que todo el mundo quiere que Villa del Rosario crezca, como con los árboles lindos que teníamos antes. Y, bueno, en cada espacio vamos a ir poniendo un poquito de verde. ¿Le dejaron plantar algún árbol? Sí, con los chiquitos de la escuela. Mire que Roberto, él agarra la pala y no deja trabajar a nadie. Sí, en casa debía faltar un poquito más. Pero sí, acompañando, por cierto, a Roberto siempre, en lo que uno puede. Y, bueno, hermoso y lindo, feliz, porque esto realmente se pudo hacer. Anoche la vimos subiendo al escenario. ¿Le costó mucho esa decisión? A mí me cuesta. Yo soy más bien de perfil bajo, más que todo, ¿cierto?, para la televisión, para la prensa, que cuando me invitan, sí. Pero, bueno, acompañando, me hicieron subir, menos mal, acompañada con la próxima primera dama. Y, bueno, contenta realmente. La veo mucho más relajada, ¿puede ser? Puede ser. Será que estamos al final de... Ya está terminando. Ya está terminando el periodo de Roberto, que, bueno, muy feliz también por todo lo concluido. Y, bueno, no me quedan palabras para decir gracias al pueblo o ciudad de Villa Rosario. Y gracias a ustedes que siempre están presentes. Bueno, de alguna manera, continuando el trabajo que se inició en el verano, que, de alguna manera, en otros tiempos ya se había hecho con gente de la Escuela Reconquista, hace unos años atrás, pero ahora sí movilizados por lo que nos pasó en su momento, que la ciudad tiene un importante déficit en materia de deforestación. Y este lugar, que es caro a los sentimientos de los vecinos de este lugar, del barrio San José Obrero, lo estaban necesitando. Y este tipo de tareas que integran a la comunidad educativa del profesorado del Magisterio, donde hay chicas que están trabajando en conjunto con las chicas del coro, con Emilce, que está al frente del coro de niños municipal. Y, bueno, se está trabajando en forestar aquí en este espacio. ¿Qué especies fueron las que se pusieron en la tarde? Bueno, de alguna manera tratamos de respetar nuestra zona. Entonces, se ha enfocado en especies autóctonas porque sabemos que nuestro sector, nuestra región, es característico de contar con ese tipo de especies y apuntamos a eso. Por algo la naturaleza ha tenido en esta zona ese tipo de especies que ha contribuido a lo que es la absorción de las precipitaciones. Sabemos los problemas que nos han traído la gran cantidad de precipitaciones y lo importante que es tener ese tipo de especies en los distintos espacios verdes de la ciudad. ¿Se prevé la continuidad de este trabajo? ¿Ya hay otro lugar donde van a llevar adelante la reforestación? Sí, por supuesto. Pero siempre poniendo de relieve la importancia del trabajo con los chicos. Los chicos, que son las generaciones que vienen, que ellos sean parte de este proceso de forestar, del cuidado del medio ambiente, de la disposición final de los residuos. Aquí en este mismo espacio, con la Escuela Reconquista, estuvimos trabajando en temporada estival cuando abordamos el problema de la disposición final de los residuos. Aquí en este mismo espacio y con niños también estamos trabajando en el tema de la forestación. Siempre no limitándonos a la actividad específica de la forestación, sino integrando a los niños, a las generaciones que vienen para crear concientización en eso. Bueno Joaquín, ¿qué estuviste haciendo en la tarde? Plantando árboles. ¿Trabajaste mucho? Poco. Además estuvieron jugando. Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Plantar árboles, jugar, disfrutar del día, de la música? Las dos cosas. ¿Las dos cosas? ¿Cómo sigue tu día? Bien. ¿Vivís acá en el barrio? Sí, era en Mendoza. Soy mendocino. ¿Y jugás mucho en la placita? Sí. ¿Qué pensás de esto de que se pongan plantas nuevas, de que haya más sombra? Así cuidan las plantas. ¿Hay que cuidarlas mucho? Sí. ¿Y los residuos a dónde? Y nos recibo en la basura.